Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Bueno, boys! ¡Bio moridos a Zombies Spongebob Combat Arena Challenge! Me lo habéis recomendado un montón de vosotros, después de varios vídeos de Harry Potter en el que lo único que teníamos que hacer, la verdad, era llenar almas. Me habéis recomendado este mapa porque supuestamente es bastante frenético. Lo primero de todo, veréis mejor nitidez en el vídeo, mejor fluidez, mejor absolutamente de todo. Y es que por fin me ha llegado el ordenador nuevo, que quien dice nuevo es el que compré hace como un año y medio, y he solventado todos los problemas que tenía. Así que día de hoy, por fin, puedo grabar con el PC a pleno pulmón. Estoy ahora mismo a 240 fotogramas por segundo, grabando a 120, lo que quiere decir que en YouTube lo veréis a 60, pero lo veréis, perdón, mucho más fluido. Por otro lado, si os cuento cuál era el problema del ordenador, os vais a reír mucho. Le he cambiado el procesador, le he cambiado la placa base y la refrigeración, puesto que tenía un procesador AMD y que obviamente no funcionaba con eso correctamente, cambiándole el Intel. He comprado un i9 en 10.000, no sé qué, es uno de los últimos procesadores que ha salido, supongo que muchos de vosotros sabréis cuáles. Y bueno, no estoy nada a disgusto, nada triste, me va perfecto, todavía no he probado en renderizar un vídeo, pero estoy convencido que va a ir espectacular. Así que este vídeo lo tenéis, literalmente, el día 3 del 9, madre mía, de verdad, magnífico. Bueno, de momento no veo dificultad al mapa, ¿no, Poker? Es que vas a flipar, vas a flipar, no estoy flipando, de hecho estoy flipando lo fácil que me está haciendo. Detalle importante, vamos a montar el escudo lo primero. Bueno, a ver, hoy es jueves, hoy vais a tener, y esta noche para ser exactos, un vídeo donde os va a hablar mucho porque es una batalla de cajas contra un youtuber que seguramente todos conozcáis. También de Counter Strike, ¿qué es ese ruido? ¡Qué alto se oye, por Dios! Cojones, Brutus. Había leído que venían Brutus y digo, me sorprende que todavía no haya llegado ninguno. Vale, esto tiene ayuda de tiro, 44.000 de vida el Brutus. A ver, le podemos quitar el casco y meterle ahí Headshot. ¡Coño de la madre, cómo corre! ¡Guau! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Increíble! Titán, ya, urgente, me urge. Bueno, me habéis retado a que me haga una ronda 23 en menos de media hora. Ese era el challenge, me lo ha puesto un suscriptor, seguramente no pondré ni siquiera el comentario, pero gracias a todos los que me mandáis retitos de este estilo. Había Rafal, tenemos bebidas, o sea, el mapa es este, me encanta. No sé si el caerme fuera del mapa puede conllevar una muerte directa, o nos quita un Queer Revive, o revivimos otro. Vale, o sea, esto va a ser Panzer por ronda. Fiera, tranquilo, que no me pegue, que no me pegue, que no me ha hecho nada desgraciante, exactamente lo digo. ¿Cómo corre? ¡Eres increíblemente rápido! ¡Guau! Tranquilo, fiera. Vale, echo mucho de menos. ¡Guau, es que va súper fluido! ¿Lo notáis? De verdad, o sea, decírmelo. No notáis. Es que estoy grabando con el codificador NVIDIA NBEC NEW. Supuestamente es el nuevo y se tiene que notar en los colores más vivos. El vídeo no tiene saturación, o sea, esto es como yo lo veo literalmente. Bueno, vamos a rezar que nos salga el siguiente Brutus para reventarlo con la máquina de muerte. Bueno, reventarlo, ¿quién dice reventarlo? Me va a brillar ya. Cuidado con los spawls. Tiene que salir ya. O sea, es uno por ronda, me encanta. A ver dónde aparece, aquí está. Le quitamos el casco. No lo mato, no lo mato. ¡Guau, qué vida! ¡Dios! ¿Cabe? ¿Tienen más o es cosa mía? Ahora entiendo lo del challenge. Ronda 23 en media hora. Pues es un reto imposible ahora mismo. Pero vamos, lo que me interesa a mí es ir pasando rondas rápido, ir comprando bebidas y sobre todo ir tirando de caja para comprobar si tenemos dentro de la caja algún arma que pueda matar los panzers. Por suerte, llevo mucho tiempo jugando a zombies. Tal como me toque el arma, voy a saber al 100% si es buena arma para matar un panzer o no. Tenemos el pack-a-punch. Me he dado cuenta que también nos van a dar bonificaciones de pack-a-punch, que nos vamos a evitar los 5000 pavos que cuesta mejorar. Tenemos esta, la Gartan, que si no recuerdo mal era la Scar H. ¿No mejorada? No tengo muy claro cuál era la que me había tocado la primera en caja. Otra vez, brujos, chaval. No me dejan respirar, ¿eh? Vale, tengo que probar una cosa. Tengo que probar una cosa. No lo tengo muy claro. Si el Brutus, esto si le metes desde la cadera en la cabeza, mirad eso. Mirad aquello, lo que me acaba de caer. Mirad qué puto premio. Vamos a intentar matar rápido. Necesito un arma buena. No está mal, pero voy a tirar otra vez. Voy a tirar otra vez. Porque esto para hacer puntos nos viene muy bien. Esto puede estar mejor mejorado. Esto para matar al Brutus va a venir bien. Todo lo que son francos. El único problema es que este no es automático. No tiene tampoco ayuda de tiro. Pero yo creo que tiro desde la cadera lo vamos a destrozar. Vamos a hacer una cosa. Como el objetivo es llegar a la ronda 23 en menos de media hora. Voy a pasar un par de rondas con las armas que llevo. Que para nada me parecen malas. Y además probaremos este arma para matar al Brutus. A ver si lo podemos matar rápido. Las vellidas no dan puntos. Cosa que me raya bastante. Tenemos estamina por aquí. Que me lo voy a pillar instantáneo en el momento que matemos a otro. Me viene bien correr bastante. El SVU que es este francotirador. Vamos a probarlo. Venga. Yo creo que debe hacer daño. Sí, sí, sí. Os lo digo. Por supuesto que sabemos que armas hacen más daño a los Brutus. Tenemos que mirar si hay escopetas. Si hay algún lanzallamas. Porque me he dado cuenta que en la caja no sé muy bien exactamente lo que pasa. Pero vamos. Estoy viendo prácticamente de todo. Un Dragunov también tendría que ir bastante bien. Pero bueno. Hemos visto que el frango que tenemos ahora mismo. Ya lo tenemos mejorado. Y va perfecto. Vamos a centrarnos en lo que os digo. En ahorrar un poquito de pasta. Tenemos varias bebidas que a mí personalmente no me gustan. Llevo de hecho las 5 típicas de las que tenemos aquí. Son las 5 más típicas. Nos faltaría Coz. Que es esta para poder tener una tercera arma. Pero quiero que la tercera arma sea un arma de balas como la que llevo ahora mismo. ¿Por qué? Porque en caso de palmar te quitan la bebida de la Coz. Lo que quiere decir que perderás la tercera arma. Ese arma más vale que sea una que no nos beneficie mucho a la hora de matar el Brutus. Porque yo creo que la dificultad de este mapa son los Brutus. No os lo habéis dado cuenta. Pero es que cada vez tienen más vida. Pero bueno. Tenemos un arma que lo va a destrozar. Es que... No. Ni me muevo. Bueno. Igual. Igual un poquito tocamón. No. Ni me muevo. Es espectacular el franco. No tiene ayuda de tiro. Bueno. Máquina de muerte. No está mal. Tenemos que matar bastante rápido. No creo que... Otro. Pues esta sí que no te la perdono. Voy a intentar darle en el pecho. ¿Veis? En el pecho no le quito el casco. Pero si le meto en la cabeza. Aparte de que la haces mucho más daño. Le quitas el casco y es cuando sprinta. Ya veremos la vida que acaban teniendo. Yo no sé si va a ser evolutivo o qué. Vamos a pillarnos la Coz. Me la juego. Y vamos a tirar de caja para sacar un arma con muchas balas para llevar de tercera arma. Es lo que busco. Perfecto. Perfecto. Algo de esto. No sé si tiene ayuda de tiro. Tiene ayuda de tiro. Es de ráfagas descartada ya. Pero ya. Vamos a aprovechar. Poco por dos que nos queda. Van a venir ya. Es que viene... ¡Oh! Pdw doble. Me encanta. No tiene ayuda de tiro. Qué mal hecho. ¡Guau! ¡Hola, amigo! ¡Sí! Vente, compadre. Vente, amigo. Ya sé que me estás echando de menos. ¿Le quita un cantidad de vida? Pero claro, es evolutivo. O sea, va a llegar un momento en el que el Brutus tenga tanta vida que no lo vamos a poder matar de una. Y eso va a hacer que... Ah, ya vienen dos por ronda. Ja, 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 ja. Ven aquí. Ven aquí. Mira esto. A la cabecita. A la cabecita. Mira, mira los puntos. De 13.000, 19.000, 6.000. 6.000. Continuamente. Por no decir que en algunos 8.000. Supongo que dependerá bastante. Vale, vamos a coger el Kabun. Vamos. La PW me la voy a guardar de momento. Y vamos a comprarnos como bebida. Yo creo que esta va a ser la mejor. A pesar de que un compañero, cuando juegas con un colega, es una mierda. Porque te puede hacer daño tu colega. Pero esto yo creo que es la bebida. Vamos a leerlo. Ya no podemos leerlo. En caso de que nos maten, literalmente, que nos pongan rojo y nos den otro golpe más. En ese caso, nos va a saltar la bebida. Que tiene un cooldown de 5 minutos. Es decir, no sirve para siempre. Cada 5 minutos tienes una activación de esto. Y lo único que hace... No, no, no. Ni vienes, ni llegas. Es espectacular. Me encanta mucho este arma. Vamos a utilizar la PW para hacer puntos. Que con el doble tiro prestigamos sobraos. Los puedo aguantar. Los brutus es lo que a mí me preocupa. Bueno, pero... Si les das bien... Ay, ay, cabezota. Cabezota, claro. Bueno, pillamos la calaverita. Nos vamos a quitar todos los zombies de la ronda cuchillo. Haremos pasta. Tengo que pillarme el resto de bebidas. Hay una que no sé para qué sirve y la tenemos que leer. ¿Tú eres el último? Tú eras el último. Vamos a ver. La tortuga. Creo que te cubre el escudo de todas las direcciones. Perdón. Y cuando peta el escudo, petan todos. ¿Y esto? P.H. de slider. Sliding into zombies cause explosion. Inmountain explosive. Damas. Viene bien tenerla también. ¿Qué es lo que hace? Que cuando nos shifteamos. Cuando nos hacemos un saltito de estos que te tiras en plancha. Al lado de un zombie. Va a explotar. Tiene cooldown. Y además, cuando te petan el escudo... Ah, no. Y eres inmune a explosiones. Ya está. No tiene más. Pero viene muy bien. Porque si pillamos un bazooka, un arreigan. Algo que sea explosivo. Del tirón. Es que ni me corto, tío. Ya te has dado cuenta. Cuidado. Cuidado. Que nos vienen por todos los lados. Sacamos otro. Y a cada vez vienen más rápido. ¡Hola! ¿Qué tal? Guau, máquina de muerte. Me podría haber perjudicado muchísimo. Bueno, ronda 11. Tiempo. 10 minutos. Uf. Pensaba yo que podríamos ir un poquito más rápido, ¿no? Equipo. ¿Estamos ready o no estamos ready? Atentos al vídeo de esta noche. Y la munición que nos la llevamos. Vamos a tirar un poquito de caja. 3.160. Tenemos todas las bebidas. Y me gustaría sacar... Vamos a ir cambiando esta. Esta es la que menos vamos a utilizar. Yo que sé. Podría ir probando. Veo el casco. ¿Lol? Tiene hitbox. Hola, brother. ¿Qué tal? Te quitamos el casquito. Andamos un poquito. Cuidado. Cuidado. Cuidado que sabemos cómo funcionan los... ¡Brutos! ¡Qué hostia! Increíble. A ver, esto mata. Bueno, esto mejorado sé que hace daño. Pero si mejoraría nos hemos dado cuenta de que no. Ahí está. Casco fuera. Hay que recargar. Hay que tener cuidado con la primera hostia que da el Brutus. Yo creo que ya tiene más de 100.000 puntos, ¿eh? Y ahora hacer puntos. Venga. Muy bien. Esto a mí me gusta utilizarlo con izquierda y derecha. Me explico. Tú gastas un cargador y cuando se te acabe y esté recargando utilizas el otro. Es una manera de quedarte prácticamente con balas infinitas siempre. Tenemos pasta y tenemos todas las bebidas. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Hola. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. Está. MSMC. Lamentable. Una de las peores armas. Su opinión personal. De momento no voy a mejorar. No me gusta mucho. A ver si lo puedo matar rápido. No puedo ya matarlo rápido, ¿eh? Es verdad que tiene 34.000 de vida. Se nos va a ir el pack a punch y es lo que menos quiero que pase. ¡Ay! ¡Que va por ráfagas! Espectacular. Espectacular. No sé dónde está. ¿194.000 de vida? ¿Cuánto me costaría matarte con arma? Vamos a probarlo. No creo que en ningún momento me salgan 3 por ronda. A ver. Vamos a hacer el cuento de lo que acaba de pasar porque me he perdido. Tenemos la SV esta. Tenemos la SWAT, que era el arma que no me gustaba, que va por ráfagas. Y nos hemos comido. Que no está del todo mal. ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Que tira piñas! Bueno, menos mal que viniste, guacho. Te estuve esperando, tonto. Eso es un tarado. Me quemo. Vale. No hace daño al pecho. Pero si le damos en la cabeza, tampoco hace mucho daño. Esta es la gran diferencia entre un arma normal y un franco. Me podría haber matado perfectamente. No llegas a mí. No llegas a mí, hermano. Te tengo donde quería. Vale, ¿cuál es el tercer arma? La PW, ¿verdad? O sea, que de esta... La recarga de este arma es lenta, pero puedes sprintar con ella. Me gusta. Vamos a probar a reventar el Brutus con esto. Y la quiero mejorar, por supuesto. No sé si hará más o menos daño que una máquina de muerte. Yo creo que me va a reventar. Vamos a hacer pelota. Y cuando salga el Brutus a fuego. Ahí viene. Hostia, es espectacular. Hola. Cuidado. Cuidado que no puedes correr cuando disparas con esto. Míralo, no puedes correr. ¿Daño? Tampoco te creas tú que hace tanto como podría hacer, ¿eh? Hay que ir disparando a la pelota. Además de que si le puedes ir dando al Brutus. Brutus. Va de puta madre. Ah, se me juntan ya, ¿eh? Se me juntan ya. Esto es espectacular. ¿Vale? Nos quitamos a uno. Tenemos cositas, ¿eh? No le quiero quitar todavía. Vamos a pillar la calavera. Ahí está. Ahora sí. Claro. Vale. Tenemos una munición que nos va a venir bastante bien. La máquina de muerte. Nos quitamos a todos los zombies. Pillamos el Kabun. Nos dan puntos. Recargamos absolutamente todo. Y pillamos esto. Me podría mejorar esta. Vamos a probar. Ya que tenemos pasta de sobra. ¿Por qué no? Y debería tirar de caja. Para ver si tenemos algunas escopetas. 500 balas. Esto va a ser divertido, ¿eh? Esto va a ser muy divertido, amigos. La M60 a mí personalmente me gusta mucho. Tiene muchas balas, pero acá no. No vamos buscando eso. Bueno, ¿preparados? A ver el daño que le hace esto. Le hace daño. Le hace daño. No mucho, pero le hace daño. Y tengo balas. Estoy muerto. El escudo. El escudo. Wow. Espectacular el escudo. Tiene mucha vida. No puedo. O sea, con este arma no puedo matarlo rápido. Vale, me estoy dando cuenta del rollo, ¿eh? Hay que matarlo con esto. Sí. Sí, sí. Hay que matarlo con esto. ¿Qué me han dejado? Un paka punch. Hay que tirar. Hay que tirar. Hay que matarlo primero a Rutus. Vale. Perfecto. No te lo... Me lo he comido, tío. Tengo un turnet. Vale. Me quito el arma. Momento crítico. Wow. Pues el XPR este mejorado. Puede reventar, ¿eh? Viendo lo que hacen los zombies. Me la juego. Ya que tenemos pasta y más o menos vamos bien de tiempo. ¿Por qué no hacerlo, eh? A ver qué es lo que pasa. Yo creo que lo reviento con las 16 balas. Creo que lo reventamos. Cada vez tienen más vida. Lo cual me lo complica. Grados en la habitación. 23 y medio. Se está de puta madre hoy. ¿Tengo alguna con ayuda de tiro? No, no tengo ninguna. Pero bueno, tengo aquí un arma. Vamos a probarla. 16 balas. ¿Podremos? Espectacular. Lo dicho. Con 16 balas hemos podido. Matamos a todos antes de que venga el siguiente. Absolutamente a todos. Aunque gastemos un cargador. Que no sea por cargador. En el momento que nos salga el siguiente. Recargamos esto. Cambiamos al franquito. Que lo tenemos justo aquí. Y venga. Hostia. Que hay que recargar. Cuidado. ¿A cuántas balas me he quedado? A una. De matarlo. No está mal, eh. No está nada mal. Headshot. En por dos. Que lo vamos a pillar. Lo vamos a necesitar para ir mejorando armas. Me gustaría dejar un zombie. Para ir tirando. De caja. Tranquilamente. Pero el problema que tenemos. Es que si hacemos eso. Dragunov. Del tirón. Ni me lo planteo. Esto tiene muchas balas mejorado. También os digo que como nos maten. Palmamos mucho dinero en comprarnos todas las bebidas. Esto tiene 20. Y esto también dispara exactamente igual. Este. Yo creo que va a hacer más daño incluso que el anterior. Vamos a aprovechar un poquito más el por dos. Lo poco que podamos. Ya está. Se fue. Venga. Que aparezca. ¡Chao! 145. 145. O sea. Este le pillas en línea recta un poquito. Perfecto. No sé si se hace más daño que el otro. O un poco menos. Vale. Máquina de muerte la vamos a pillar. Cuando venga el Brutus me la tengo que quitar. No creo que sea capaz de matarlo. Podemos probar. Vale. Le puedo ir metiendo ahí en la tripa. Y ahora cabeza. Guau. Guau. Un cabún que se nos va. No creo que vengan tres por ronda en ningún momento. ¿Verdad? Espero. ¿Vale? Voy a seguir tirando de caja. Necesito una escopeta, tío. Quiero probar una escopeta. Por favor, dame una escopeta. Me la he jugado. No tengo ningún arma para matarlo rápido. Este arma es lamentable. ¡Revolver! Revolver sí que hace mucho daño mejorado, ¿ve? La pitón. O te da las duales pitones. O te da una que es una bestialidad. La cobra. Venga. Que aparezca vuestro colega. Quiero probar. Bueno, vamos a hacer una pequeña limpieza. Me ha pegado tanto, tío. A ver. La pitote. O la pitote. Sí. Por favor, quitaros. Me acabáis de salvar la bebida, ¿eh? Vale, hay que aguantar. Hay que aguantar un poquito. Hay que aguantar. Que se me vaya el rojo. Son nueve segundos. Madre mía de mi vida, tío. Vaya mierda la pitote, tío. Vaya puta liada la pitote. No le he hecho nada. Absolutamente nada. Van a empezar a tirar piñas de esas, ¿no? Y me va a hacer daño. Puta pitote. Qué error. Vale, vamos a pillar esto. Necesario. Brutus a tomar por culo. Brutus. Hace daño. Hace daño si la apuntas bien, ¿eh? Guau. Guau lo que acaba de pasar. No sois conscientes, ¿verdad? O sea, habríamos muerto del tirón. Casi me caigo. Paso por detrás de la bebida. Venga. Lo que buscábamos. Exactamente lo que buscábamos. Una escopeta. Esto mejorado tiene que reventar al señor. Tiene que hacer un hijo de madera. Venga, que aparezca ya. Esto es de ráfagas. Es rara. Ah, no. Mejora danos de ráfagas. Mejora danos. Hostia. 32 balas. Ven aquí. Por favor, que sea buena. Bueno, no dispara seguido. Sí. Sí, 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 sí. Espectacular. 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 La escopeta es otro nivel. Vale, vamos a hacer una cosa. Yo creo que la máquina de muerte ya va siendo hora de quitarla. Entonces, arma que nos toque. Aunque sea esta mierda, la podemos mejorar. Vamos a tirar otra vez. No me gusta nada lo que llevo. Es que casi no le hago daño. LS. Mucho daño no le hace. Precisamente. Vamos a ver la escopeta. De locos. De locos. De locos. Tenía 100.000, ¿eh? Tenía 100.000 de vida. Esto fuera. Por favor. Más escopetas. Hola. Venga, hasta luego. Esto para subir rondas está de puta madre. Ronda 20. Tiempo. 20 minutos. Vamos a ronda por minuto. Ese 11 también es escopeta. Me la jugaría a mejorarla, pero... No creo que sea la mejor opción. Ya los combis. Ya les cuesta morir, ¿eh? Fuera coñas. Bueno, la remington puede estar bien, ¿eh? Sé que hace mucho daño. Si lo metes de cerca... No sé cuántos puntos tenía. No, no hace mucho. No hace mucho. Mucho mejor pillar esto. Ven aquí, mi niño. Te voy a enseñar yo las hostias que puede pegar esto. Es de putos locos. 100.000. Atentos. Los dos. Los dos a pastar. La remington no la queremos. Esta sí. Vamos a hincharnos un poquito a puntos con el por dos. Máquina de muerte. Limpiamos un poco todo. Espectacular. 18.000 puntos. Podemos incluso volver a tirar de caja. La remington me la voy a quitar, ¿eh? La remington me la voy a quitar. La tenemos sin mejorar. Es lamentable. Es que a mí me ha parecido ver las PAS. Las PAS 12. Es la mejor escopeta para matarlos. La UC, tío, es horrible. Bueno, vale por dos. Dame algo, por favor. ¡Guau! Ah, vale. Son los que petan aquí. Bueno. Para hacer puntos yo creo que está hasta de puta madre, ¿no? ¿No aparece el señor? 320.000 puntos. 320.000 puntos que tiene, tío. 320.000 puntos. Hace mucho daño. Hace mucho daño, tío. Guau. Me ha dado la hostia al gordo, ¿eh? Es espectacular esta escopeta. No me la quito ya en mi vida. Julián. Venga. A pastar todos. Guau. Me encanta este mapa. Oye. ¿Por qué me gustan tanto los mapas en los que no te tienes que complicar? Para abrir puertas. Para volverte loco. Donde lo único que tienes que hacer, tío, es matar. Matar. Ya está. Es lo divertido de los zombies. Bueno. Están saliendo rumores de Call of Duty Black Ops 5. Que es el Warzone 2. O como cojones se llame. No. Lo acabo de liar, diciéndose al gilipollez. Pero bueno. Se ve que van a meter la jugada de Black Ops 1. La facilidad de Black Ops 1 a la hora de comenzar una partida. La movilidad. Exactamente lo mismo. Es decir. Se supone que el nuevo juego de zombies va a ser exactamente igual que Black Ops 1. Coño, mejorado. Darle directamente al Brutus con esto en la cabeza puede. No, no le hace nada de daño, tío. Le quita 200, 2.000 puntos cada disparo. Mira, 198.000 lleva. 198.000. ¿Dónde estás, mi niño? ¡Bua! 300 a la verga, güey. 300 a la puta verga, tío. Nada. Con este arma se suben las rondas volando. Calavera. No es necesario la calavera, la verdad. Ahora podemos matar con peñas. También te lo digo. Vea. Te llevamos cabo un ronda 23. 23 minutos completado, me habíais dicho. Si éramos capaces de conseguirlo en medio minuto. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Con esto antes hemos reventado, ¿eh? Ya sin mejorar es otro rollo. Pero bueno, tenemos para... Ay, me he quitado lo que me gustaba a mí. Esto es espectacular, ¿eh? Venga, vamos a hacer la 25. De regalo. Me acaban de joder el escudo, ¿eh? También te lo digo. ¿Dónde estás? Hola, Gordinflan. Me echabas de menos, ¿no? ¿Saco? ¿Dónde vas? Pero, ¿dónde vas tan rápido tú? Vale, pillamos el este de zombie. Sacamos esto. Matarán. Algo han dejado. Un por dos. Lo pillamos. Pocas balas, ¿eh? De esto. Es que fuma bastante. 234, atentos. Estoy muerto. Vale, nos salta el este. Hay que matar al señor ya. Vale, tranquilo. Ahora, deberíamos de juntar sin ningún tipo de problema. Pensemos. Que no tenemos 9 segundos estando en rojo. O sea, hay que juntar. Vale, se nos va. No deberían de matarme ya. Aprovechamos un poquito el por dos. Wow. Lo aprovechamos un poquito o muchito, ¿no? Depende. Como lo veas. Y pasamos de ronda. Eh, no me quedan balas. Perdone. No te había oído. Esto fuera. No he pillado las pas. Y me ha parecido verlo una vez. Está. Es que está. Es que la he vuelto a ver. No vengáis todavía, tío. Dejadme tirar otra vez. Asqueroso. Fuera de aquí. No sé ni lo que hay en la caja. No la quiero. A ver. Cambiamos. Media vueltecita. Ah, tranquilos. Y... Prisa. No tenemos ninguna, ¿eh? Ahora ya que te hemos quitado el casco. Pues igual nos surge un poquito más. Vale, fácil. Cuidado. Cuidado los tortones que me pegan los zombies, tío. Ahora, ¿qué pasa? Hacks. Podré matar al panzer. Bueno, cuestión de... Ir metiéndole en el pecho. Sí, sí, tanto. Guau, cuando le quitas el casco. Es espectacular. Yo creo que la calavera le afectan todo el cuerpo, ¿eh? Por la cantidad de vida que le hemos quitado en cero coma. No sé si tiene que ver algo el casco. 24. Última ronda que pasamos. Y lo tenemos. Ronda 25. Creo que no tiene final del mapa, ¿no? A ver si estoy haciendo yo el gilipollas. Ojo. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Me ha saltado la bebida! ¡Me ha saltado la bebida! ¡Soy inmortal! No, en el momento que se me vaya los 9 segundos palmo, ¿no? ¡Ya! ¡Me encanta! ¡Hola, chavales! Espero que os haya molado un montón este vídeo. Por fin, un mapa en el que me habéis propuesto. Póker, tienes que jugarlo, es la leche. Muy movido, me mola. Sin puertas, dedicándonos a matar, que es lo que nos gusta de los zombies. Y recordar esta noche a las 9 y media. 9 y media, no 10 menos cuarto. Como siempre, 9 y media. Tenéis una batalla de cajas con un youtuber que os mola bastante apostándonos. Una skin bastante tocha. Así que, mil besitas para todos, chavales. Y nos vemos esta noche. ¡Adiós! ¡Suscríbete!